¡Hola mundo! ¿Qué tal estáis? Espero que todos estéis muy bien. Hoy vengo con un TAG que se llama Ballerros, Ballerros TAG, no sé muy bien qué es esto. Me nominó Tami López y también Crometana Podcasts en español. Os recomiendo que paséis por estos canales, son muy interesantes. Tami López es más de maquillajes y demás y Crometana es de charlar, de dar su opinión sobre cosas, un poco de todo. Os dejaré los links de estos canales en la cajita de información para que podáis ir a visitarlos si queréis pinchando desde ahí directamente. Empezamos con el TAG. ¡Adelante vídeo! Pregunta número 1. ¿Color favorito? Rojo, sin dudarlo. Para casi todo. Hay cosas que evidentemente el rojo no... pero a mí el rojo me gusta mucho. ¿Animal favorito? Uff. Gatos, perros... gatos y perros es lo que más... Sí, esos son los más favoritos míos. ¿Red social favorita? Es que yo no... la que uso desde hace más tiempo es Facebook. Sí o sí, pero vamos, no soy de estar todos los días ahí publicando ni poniendo cosas ni nada. Incluso ahora con el canal pues hago una foto pongo o voy poniendo algún vídeo de los que tengo en el canal, los llevo a Facebook y demás. Pero vamos, no soy una persona que utilice demasiado las redes sociales. ¿Tu labial favorito? Mi labial favorito es que sea rojizo. Es el color. Marcas y demás no tengo favoritos. El color... me gusta que sea rojizo, eso sí me gusta, eso sí. La última película que he visto es una de Pedro Almodóvar que se llama Julieta. Está bien, yo he visto casi todas las de Pedro Almodóvar y está bien, pero hay alguna otra de él que me ha gustado más. Frase que digas mucho. Pues no sé si os habéis dado cuenta, en los vídeos digo mucho lo de súper, súper o... Porque yo tengo mucha costumbre de decir súper divino de la muerte, así un poco en plan irónico. Y entonces lo de súper lo digo mucho, no es una frase, pero bueno, es lo que se me ocurre ahora que digo más. La pregunta número 8 es película favorita. Bueno, tengo varias, pero yo diría, así a bote pronto, Memorias de África. Memorias de África es que me gusta mucho, mucho. Es un peliculón. Además, Robert Redford, que bueno, yo en otro tag dije que mi hombre preferido Brad Pitt y tal. Pues sí, porque, jo, que sí, que a mí. Pero Robert Redford también me gusta mucho y Merely Streep también me encanta. Entonces, esa película, además los paisajes, me encantaría verlos todos, ir allí y verlo. Y no, obviamente, no sé si podré ir a una vez en la vida, pero me encantó esa película. Además también de la libertad en aquella época de una mujer que lucha, que quiere ser libre, independiente, y en fin. Esa película es que tiene un poco de todo. Es muy completa, me gusta mucho. La pregunta número 9 es el número favorito. Bueno, mi número favorito yo diría que es el 6. 6, 16, 26, no sé. Tengo una manía con los números parecidos. Y es que tampoco tengo así favoritos. Si tengo que coger la lotería, por ejemplo, no elijo ningún número que me den y ya está. Pero si es el 6, yo creo que podría ser. ¿Cantante favorito? Pues es cantante español Serrat. Me gusta mucho, unas letras muy bonitas. Y bueno, luego, luego es que me gustan muchos grupos y tal. Ahora mismo no sé deciros, pero... Bueno, lo dejamos en Serrat, porque los nombres soy malísima. A mí me gusta mucho todo tipo de música. Desde rock a casi flamenco, algunas cosas, pero vamos, de eso menos. Pero me gusta mucho tipo de música. El perfume de diario, pues perfume de diario es una agua de colonia. Bueno, son dos. Las he cogido para enseñaroslas. Estas. Porque yo a diario no uso un perfume. Suelo usar colonia muy fresquita. Esta de Royal Ambré, que vale tanto para hombre como para mujer. Pero es un olor muy fresquito. Y esta de Najore Baby, una colonia que compro en farmacia. Que huele también estupendo. Esta es más como de bebé, pero a mí me encanta. Y son las dos que más suelo usar, sobre todo. Ay, perdón. Son las dos que más suelo usar. Y ahora cuando viene el calor, más todavía. Más cositas. La pregunta número 12. Una manía. Una manía que tenga yo. Uf, que yo soy maniática, eh. Ya os lo dije en un... En una paradita que hice. Ya os dije, soy maniática yo. Pero bueno, así que me acuerdo ahora mismo. Bueno, pues el comprobar las cosas dos veces. Muchas veces cuando el coche, se he cerrado el coche y tal. Casi como me dé por pensar, lo tengo que volver y comprobar. Comprobar que he dejado desenchufada la plancha de pelo. O un secador. En fin, esas cosas. Ese tipo de cosas de ir a comprobar otra vez. Tengo esa manía. No sé. Más... Mi pasión. Mi pasión. Una cosa que hay en la pasión. Bueno, yo soy una apasionada del mar. Del mar me encanta. Me encanta. Yo necesito ir a ver el mar. Porque claro, viviendo aquí en Madrid, pues eso no lo tenemos cercano. Pero yo estoy segura que antes de morirme, estaré viviendo algún tiempo en el mar. Lo tengo que hacer alguna vez en la vida. Porque a mí me gusta el mar. Saber que lo tengo cerca. O sea, de que si un momento quiero ir a escuchar un poquito las olas y demás, que a mí eso me relaja mucho, lo tengo a mano. A lo mejor no estar viéndolo, a lo mejor no es tan fácil, pero sí estar cerca del mar. El mar me encanta. La pregunta número 14. ¿Regalar o que te regalen? Pues yo me gusta que me regalen, yo lo digo sinceramente. A ver, no sé si será porque yo estoy rodeada de hombres, tengo dos hijos varones y mi marido, y entonces comprar cosas a los hombres, un regalo a los hombres, es un rollo. Porque no hay mucho donde elegir, porque no hay mucho donde elegir, y los hombres es como que les da más igual todo y tal. Si yo tuviera hijas, ojo, no se me ocurren cantidad de cosas que regalarles, pero así con chavales y tal. Entonces a mí regalar le he ido perdiendo, yo creo, el gusto al tema. Y además que no, que es que a mí me gusta que me regalen, y ya está, lo digo sinceramente. Además me gustan las sorpresas, no saber lo que me van a regalar, eso me encanta. A lo mejor luego no me gusta lo que me han regalado, pero el hecho de que sea una sorpresa para mí es, bueno, lo más, me encanta que me regalen. Así que tomad nota, ¿eh? Es broma. Bueno, la pregunta número 15, ¿cuentas de Instagram favoritas? Esta pregunta no sé, no sé a qué viene, pero vamos, yo no tengo cuentas, no, no tengo cuentas de Instagram, ni de Facebook, ni de, ni nada, ni así favorito. No, o no entiendo yo la pregunta, pero vamos, yo no tengo ninguna favorita. La pregunta número 16, ¿es el último producto acabado? Bueno, pues, el último producto acabado de belleza, de cosmética, el agua micelar de Bavaria, que me gustaba mucho, que me gusta, ya lo he terminado. Y la verdad es que me gusta, es baratita y me parece bastante, bastante buena, así que, sí que me ha gustado, sí. Bien, ¿qué más? Ah, y la última pregunta, lugar favorito, tengo muchísimos lugares que, no voy a decir nombres de ciudadanos, sino un lugar cercano al mar, lo que os he dicho antes, yo si hay mar cerca, ya me encuentro bastante más relajada y feliz. Con lo cual, una isla, ay, Formentera, por ejemplo, solamente está una vez, y me encanta, me encanta, muchísimo. Y bueno, con esta pregunta hemos terminado, ahora tendría que nominar, esta vez no voy a nominar a nadie, si a una compañera le gusta que lo haga, perfecto, pero no voy a nominar a nadie. El último, el último, al día de hoy que estoy grabando esto, os tengo que comentar que el último tag que hice nominé a tres compañeras y ninguna de ellas, yo creo que ni ha visto el final de las nominaciones. No se ha hecho nada, no han comentado nada, ni nada de nada de nada, con lo cual creo que tampoco tiene mucho sentido. Entonces, nada, chicas, si a alguna os gusta, pues lo hacéis, que seguro que yo lo veo. Bueno, pues nada, un besito a todos. Adiós. Adiós.